Hoy es martes de noticias y tenemos nueva versión del Galaxy S8, conceptos filtrados del Galaxy S9, muchos problemas con el iPhone X y de hecho también les voy a enseñar los que podrían ser los nuevos iPhone presentados en 2018. Vamos a hablar de la aplicación que podría convertirse en la favorita de usuarios de iPhone X, nuevos teléfonos de Lanix, nuevos teléfonos disponibles de Xiaomi en México y la forma en la que Google se burla de Apple. Soy Ben Hortage con esto. Abrimos paréntesis. Hoy empezamos con información para los Samsung lovers y es que hay una nueva versión del Galaxy S8 y S8 Plus que va muy acorde con el tema del otoño, con estos colores un poco más cálidos, más rojizos y es que este color se llama Burgundy Red y estará lamentablemente por el momento disponible solo en Corea. Se ve así como lo están viendo en las imágenes y bueno, por el momento no se ha confirmado que este teléfono en este color vaya a estar disponible en otros mercados, pero bueno, díganme en los comentarios si estuviera disponible en México ustedes le entrarían a este nuevo color rojo del S8. Y ya se ha adelantado en varios sitios de internet que Samsung podría adelantar el lanzamiento del Galaxy S9. Ya les hemos comentado también algunas posibles características del nuevo teléfono de la marca Samsung, como por ejemplo que podría tener para algunos mercados el procesador Exynos 9810 y para otros, específicamente China y Estados Unidos, un Snapdragon 845. Pero ahora, ahora surgieron estas imágenes en donde se destaca la parte frontal del teléfono y la parte posterior. Ambas imágenes se filtraron como posibles conceptos del teléfono y de la primera, esta que están viendo como en tono verde, destaca que la pantalla podría abarcar pues el noventa y tantos por ciento de la parte frontal, los biseles de verdad son muy delgados y de esta otra que están viendo ahora, que es como en tono morado, destaca que el teléfono tendrá un sistema dual en la cámara principal y sí, muy pegado a ella como en la generación actual el sensor de huellas digitales. También destaca que estas filtraciones han generado bastante, bastante polémica entre los mismos filtradores o leakers. Por ejemplo, ahora están viendo un tuit de Onleaks en donde dice que él no está 100% seguro de que estos conceptos sean reales e incluso dice que su fuente más confiable en Samsung asegura que estas imágenes son falsas. Díganme en los comentarios qué esperan ver, qué quisieran tener en el Galaxy S9. Pasa hasta en las mejores familias, o por lo menos eso dice el dicho mexicano, y es que el año pasado fue Samsung con el Note 7 y este año ha sido Google con el Pixel 2 y el Pixel 2 XL y ahora por supuesto es turno de Apple. Bueno, y es que están reportando diversos errores en el iPhone X, uno de ellos tiene que ver con el sonido, específicamente cuando se hacen llamadas, bueno no específicamente, con toda la parte del sonido, cuando se hacen llamadas, cuando se reproduce música, cuando se ven videos e incluso cuando se reproducen los ringtones o los tonos de llamada. Hay usuarios que están reportando un zumbido y un sonido repetitivo, justo con el audio del iPhone X. Mac Rumors, que es quien más está reportando este tipo de situación, pidió una entrevista a Apple y Apple se la negó. Ahora, también se está reportando de parte de Mac Rumors que los usuarios que tienen este tipo de problema con el iPhone X van con Apple, lo reportan y la marca de la manzana, muy amablemente, y como debe de ser con un teléfono de mil dolarucos, pues les está cambiando los equipos por uno completamente nuevo. Otro problema que se está presentando con el iPhone tiene que ver con el frío, mucho frío, y es que usuarios dicen que cuando hace demasiado frío, muy bajas temperaturas, la pantalla OLED de 5.8 pulgadas del iPhone X simplemente deja de responder, no reconoce los gestos y se queda ahí pasmada. Ahora, ¿qué tanto es tantito con el frío? Bueno, de acuerdo con la marca de la manzana, el teléfono funciona al 100% y correctamente, de los 0 a los 30 grados, y literalmente, Leo, las muy altas o muy bajas temperaturas pueden ocasionar que el equipo cambie su comportamiento para regular la temperatura. Eso quiere decir que si estás en Nueva York cuando está nevando, o si estás en Monterrey cuando hace un montón de calor, ya no puedes utilizar su iPhone. Ojalá que la marca de la manzana trabaje rápido en un parche, porque insisto, es un teléfono de mil dólares y pues no está padre que no esté funcionando. Finalmente, varios foros de Apple y algunos usuarios en Reddit están reportando un problema más con el iPhone X y tiene que ver también con la pantalla, que sobra decirlo, es uno de sus principales atractivos. Este display, super retina display de 5.8 pulgadas, pues resulta que está presentando una línea verde en alguno de los extremos, es decir, del lado derecho o del lado izquierdo de la pantalla. Ojo, porque esto no impide que el display funcione de forma correcta, sigue funcionando de forma normal, sin embargo, pues sí es bastante molesto tener una línea verde ahí que se atraviesa en las imágenes. Afortunadamente, con el teléfono que tenemos a prueba, no ha sucedido ninguna de estas situaciones. Ay, ya me había espantado. Y bueno, de parte del analista chino Ming-Chi Kuo, este hombre que suele ser bastante acertado en lo que se refiere a noticias sobre el iPhone o sobre Apple y sus siguientes teléfonos, pues asegura que en 2018 de nuevo habrá tres nuevos modelos de la marca de la manzana y dos de estos tendrán pantalla OLED, una de 5.8 pulgadas como la que tenemos en este momento con el iPhone X y otra de 6.5 pulgadas, un super phablet de parte de Apple. ¿Será posible? Y bueno, finalmente dice que el teléfono de entrada será igual, un teléfono bastante grande con pantalla de 6.1 pulgadas, pero en este caso la tecnología sería LCD como la que actualmente tienen el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. Los tres teléfonos lucirían prácticamente igual al iPhone X, eso quiere decir que sí tendrían la extraña pestaña en la parte superior de la pantalla y quiere decir que no, no tendrán Touch ID. En ese sentido, Ming-Chi Kuo asegura que la tecnología de reconocimiento facial y la TrueDep Camera permearía ya en todos los teléfonos de Apple, así que estos tres modelos tendrían Face ID. Muchos se quejan, se quejaron y se seguirán quejando del tema de la muesca o la pestaña que tiene el iPhone X en la parte superior y vale la pena decir que Apple persuade de alguna manera en sus lineamientos de diseño de aplicaciones a que los desarrolladores abracen este diseño, lo incluyan en sus diseños y bueno, les pide que por favor traten o eviten poner líneas negras en la parte superior del diseño de sus aplicaciones para evitar tener que incluir esta parte de la muesca en sus diseños. Sin embargo, pues hay un desarrollador que hizo una app y Apple aprobó esa aplicación que se llama Notch Remover y ¿qué es lo que hace? La descargas, vale 19 pesos, es una tontería un poco gastar en eso, pero bueno, lo hicimos para probar. ¿Y qué es lo que hace? Seleccionas un fondo de pantalla y en la parte superior te agrega una barra negra y eso hace el efecto visual como si tuvieras un bisel en la parte superior del teléfono, ahí lo están viendo y bueno, vale la pena decir, hay que poner los dos lados, que en la parte de Android, en Google Play, hay una aplicación que los wannabes, que no tienen un iPhone, pero quieren un iPhone X o no sé cómo decirle, pues pueden bajar esta aplicación y simular en la parte de arriba, pues esta como pestañita del iPhone X. ¡Que alguien me explique! La semana pasada se presentaron dos nuevos teléfonos, bueno, se presentaron, ya estaban ahora, la novedad es que llegan a México de parte de Xiaomi, que a muchos de ustedes les interesa saber qué onda con los teléfonos Xiaomi. En México son dos teléfonos, el primero de ellos es ni más ni menos que el Mi A1 y tiene características bastante interesantes y un precio más interesante. Todavía pantalla Full HD de 5.5 pulgadas con Gorilla Glass de tercera generación, tenemos un procesador de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 625 con 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento, además por supuesto de que tiene ranura para tarjetas micro SD. En la parte de las cámaras tenemos una cámara principal dual de 12 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles y este teléfono tiene una batería de 3080 miliamperes, bastante bastante buena y bueno, todo esto por ni más ni menos que 5,499 pesos. El segundo teléfono que llegó de parte de Xiaomi también está muy interesante, se trata del Redmi Note 5A y tiene también pantalla de 5.5 pulgadas pero en esta ocasión solamente es HD y también está protegida por Crystal Gorilla Glass de tercera generación. Procesador Qualcomm Snapdragon 425, este es de cuatro núcleos que se complementa con 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento, por supuesto también tiene ranura para tarjetas micro SD. En la parte de las cámaras cuenta con una cámara sencilla principal de 13 megapíxeles y la frontal también es de 5 megapíxeles y la batería es exactamente igual a la del modelo anterior con 3080 miliamperes y acá el precio también está bastante, bastante bueno y es de 3,299 pesos. Así que se va a poner muy buena la competencia en la gama media y la gama baja con estos Xiaomi cuya estrategia de precio es bastante agresiva. Díganos en los comentarios con qué teléfonos quieren que pongamos a competir estos Xiaomi, con quién quieren ver sus que se arme el tiro y bueno, ¿en dónde los pueden comprar? Principalmente en Liverpool, aunque por ahí ya leímos en algún comentario dentro de paréntesis que la gente de Liverpool como que no tenía mucha idea de esto y no sabían explicarlo muy bien, pero bueno, en principio y en teoría están disponibles en Liverpool y después llegarán a tiendas como Walmart, Coppel, Sam's Club, Best Buy y por supuesto Soriana y Electra para hacer abonos chiquitos y no gastar tanto dinero. Pues México no se quiere quedar atrás y la marca orgullosamente mexicana Lanix le entró al kit también con un par de teléfonos que presentaron la semana pasada que pues la verdad es que tienen características que algunas me sorprendieron. El primero de ellos es el Lanix Alfa 950 y tiene una pantalla HD de 5.7 pulgadas con el procesador Qualcomm Snapdragon 420 que es de cuatro núcleos. Este se complementa con 2 GB de RAM, 16 de almacenamiento y tiene de ranura para tarjetas micro SD. La cámara principal es de 13 megapíxeles y la frontal es de 16 megapíxeles pero además incluye flash. Tiene lector de huellas digitales, batería de 2.900 miliamperes y costará ni más de menos que 4.199 pesos. El segundo es el Lanix L1400 y tiene características ligeramente superiores. La verdad es que vale la pena mencionarlas. Tiene pantalla Full HD en este caso de 5.5 pulgadas. Su procesador es de 8 núcleos. Es un Qualcomm Snapdragon 430. Tiene 3 GB de RAM y 64 de almacenamiento además de ranura para tarjetas micro SD. Acá lo que me gusta es que es un teléfono mexicano con cámara dual. Uno de los sensores es de 13 megapíxeles. El otro es de 8 megapíxeles y la cámara frontal ni más ni menos señores. Tiene sensor de 20 megapíxeles y también incluye un flash frontal. Cuenta con lector de huellas digitales. Acá la batería es ligeramente más grande de 3.000 miliamperes y bueno obviamente hay mejores características. El precio tiene que ser un poco superior y este cuesta 5.900 pesos. Y bueno quiero leer en los comentarios qué opinan del esfuerzo que está haciendo esta marca mexicana y si han tenido un Lanix cuéntenos su experiencia con estos teléfonos aquí en la parte de abajo. La semana pasada vimos este video de Samsung en el que se burla prácticamente de todas las generaciones del iPhone y luego salió este video de Google en donde promueven el Pixel 2 y el Pixel 2 XL con prácticamente todo lo que se puede hacer con estos teléfonos pero también se burla del iPhone aunque lo hace de una forma más discreta y es específicamente en este momento y específicamente se burla del almacenamiento del iPhone que sabemos nunca ha tenido y yo creo que nunca tendrá memoria expandida. Esto fue todo por esta semana. Este fin viene El Buen Fin y en paréntesis.com tendremos cobertura con las mejores ofertas. Vendremos aquí a dar el todo por el todo. Así que estén muy al pendiente de Facebook. En nuestro fanpage tendremos Facebook Live con las mejores ofertas, con tips, con recomendaciones, con todo lo que podrán hacer para sacar el mayor provecho posible de El Buen Fin. Así que esténla al pendiente. Si no le han dado like a nuestra página pues vayan ahí a Facebook.com, busquen paréntesis.com y denle like y estén al pendiente porque le vamos a echar mucha galleta. Soy Benja Ortega, los dejo con el video de la semana y con esto cerramos paréntesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!